Ponerle mayonesa McCormick ¡Cuando yo la vi! Elementos de la Sedena y de la Semar acabó de confirmar hace unos minutos que la existencia del chamboleón es real. Alerta nacional, alerta nacional, esta transmisión no es un simulacro, escuche con atención el siguiente mensaje. La Sedena, la Semar y la Sebo confirmaron hace unos minutos la existencia de la criatura del famoso chamboleón, pedimos a toda la población resguarde. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!